Mbappé ya le marcó dos goles en los 120, los dos remató al palo derecho El primero, el Dibu, estuvo muy cerca de contenerlo Para mí no va a cambiar Mbappé y para mí el Dibu va a contener contra el palo derecho A ver, vamos, Dibu Martínez, allí va Mbappé ¡Ay qué pena pasó eso! Y le metió la mano cambiadora y la pudo desnuegar Pero qué cerca estuvo el Dibu Martínez Fue al tercero, fue todo igual, mire usted, mire usted lo que pasó La manoteó y no la alcanzó a desviar, qué cerca estuvo el Dibu Ariel, me quiero morir A una altura y una fuerza difícil para desviar, tres, pateó Mbappé, demostrando jerarquía Y así va Messi Arrancó pateando Francia, uno a cero arriba en el marcador Allí va Lionel Messi Qué cerca estuvo el Dibu Martínez Va Messi, que le marcó un gol en los 90 A Lloris La colocó suave contra el palo izquierdo del arquero Allí va Messi ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Me vuelve el alma al cuerpo Con suspenso Argentina Argentina vive, el corazón late En penales Estamos uno a uno Le dio el salto a la izquierda Se la tocó al otro lado ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo en ese momento? Pacoman Y en vos confiamos Dibu El último dibujo te pedimos aquí en el desierto Pacoman Está apresurado Coman ¡Vamos, vamos, Dibu, vamos! ¡Así va! ¡Dibu, Dibu, 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 Dibu! ¡Había que caer, carajo, no más! ¡Ese Dibu! ¡Ese es el Dibu! ¡El dibujo que te pedíamos en Qatar y para el mundo! Dudó Coman Cruzó el remate Y el Dibu Martínez ¡Genial! ¡Fenomenal! ¡Nos pone más cerca! Lo esperó Y fue con tanta fiereza Que se pasó con las manos Y con el pecho Más el detalle De tener el pie De apoyo El pie de partida atrás Como para que no quedaran dudas Va Dibu Entró para patear Carrillo larga del zurdo ¡Así va Dibu ¡Oh! ¡Gritalo fuerte! ¡Que cerca estamos! ¡Viva la Argentina! Arrigo en ventaja a los penales Con más suspenso Necesitado obviamente de que Lloris Volara a un costado Por donde fue Por donde entró Al medio, abajo Y más arriba Someli Que viene de marcarle un gol a Inglaterra Y que tiene la alta tensión Ante la multitud de Argentina Acompañando con esa energía inigualable Mostrándole el hincha argentino La pasión y el sentimiento Al mundo entero Detrás del arco del Dibu Martínez Que ya contuvo un penal Se pasó con las manos Le pegó entre el pecho y el cuello Con el alma contuvo el penal Y así va Chomeli En vos confiamos Dibu El último esfuerzo Dibu Vamos Dibu, vamos Vamos Dibu, vamos Chomeli Y afuera, 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 afuera Afuera Grande Argentina Grande Que cerca estamos Carajo Había que creer La ilusión argentina de fútbol Más cerca que nunca Es tan inmenso Dibu Es tan inmenso Que hay que tirarlo bien al costado Y en ese plan Por centímetros afuera El de Chomeli Paredes Va Leandro Paredes Momento clave de la noche Porque obliga A marcar todo lo que le queda a Francia Vamos Leandro Paredes Momento clave de la noche Para estirar la distancia Y así va Paredes ¡Gol! 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 ¡Argentino Leandro Paredes! Argentina Tu Argentina Mi Argentina Nuestra patria Nuestro fútbol Nuestra tierra Está más cerca de la gloria Y se despegó del suelo El de Paredes Fuerte como hay que patearlo Convencido como hay que patearlo Se lo está comiendo A ver si se puede escuchar A ver, a ver El Dibu se lo quiere comer Se lo está llevando por delante Si contiene el Dibu Argentina Si contiene el Dibu Argentina Será campeón del mundo Columarí para rematar Si contiene el Dibu Argentina Será campeón del mundo Se va Columarí A Chica la distancia Francia Pero estamos muy cerca De verdad Muy bien pateado Fuerte Ningún arquero O muy pocos arqueros Se quedan parados En ese momento Si convierte Gana Argentina ¿Quién va? Montiel Es el penal Soñado por cualquier pibe Que arrancó a jugar En los baldíos En el barrio En la calle En la vereda En el pueblo En la plaza Y ese es Montiel Somos todos Montiel Gonzalo Vamos Montiel al arco ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! Somos todos Montiel En esa ilusión de potrero En ese suelo argentino El de Kempes El de Di Stéfano El de Marabona El de Montiel El de Messi Somos campeones del mundo Lágrimas eternas Ya está Se terminó Argentina Es el nuevo campeón del mundo Argentina De Qatar Y al mundo De Qatar Y a todos los planetas Fue Montiel Fuimos todos Montiel De jugar De jugar en los portones De hacer enojar a los vecinos De escaparlos del colegio Para ir a jugar un rato más En los recreos Somos Somos el pueblo Somos el fútbol Había que creer Nunca te dejé de garpe 28 años después Argentina fue campeón de América Y aquí estamos Con Marabona del cielo En la tierra De Di Stéfano Sí En la tierra tuya La del fútbol La de la sala La del vino La del mate La del sentimiento La de esa bandera Tan populada Y tan representativa Única e inigualable Por un instante Esto que va a ser demagogia Demagogia a las pelotas Argentina Argentina es el nuevo campeón del mundo De acá De Qatar Y hacia todo el país Más que un puño apretado Argentina es un canto A la ilusión La ilusión termina siendo realidad